La Hora Clave presenta A Fondo Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal todos los domingos El periodismo sin barreras, buscando la verdad A Fondo, con La Hora Clave, en el 90.1 de la W Buenos días amigos oyentes, en un nuevo especial Qué gusto conectarnos tan temprano hoy en domingo 7 en punto como lo hacemos Esta es una ocasión y es un nuevo episodio de A Fondo Para conversar con ustedes y los actores de la noticia En esta ocasión tendremos el gusto de conocer más A Fondo Y tendremos la oportunidad de tocar temas coyunturales Con el arquitecto Fernando Cordero Cueva Quien además es una figura representativa y conocida para los cuencanos Exalcalde de la ciudad y funcionario público de carrera por varios años Sin más le damos la más cordial bienvenida, muy buenos días Gracias, gracias a este grupo radial Porque realmente son toda una familia dedicada por tantos años a la radio Tengo importantes y gratos recuerdos de haber compartido en varios momentos con ustedes Entrevistas también así un poco menos comunes como las que vamos a tener hoy Arquitecto, usted me corregirá si en algún momento me estoy saltando uno de los cargos públicos Que han sido motivo y que han pasado ya la historia del país del Ecuador Usted ha sido alcalde de Cuenca del año 96 al año 2005 Presidente de la Asamblea Constituyente en el 2008 Presidente de la Asamblea Nacional del 2009 al 2013 Presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Ministro de Defensa y Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo Pero además de eso, he tenido la oportunidad de conocer que es amante de la buena música, la literatura Me han dicho que es muy hábil con la tecnología, con las aplicaciones móviles Y una capacidad innata para lo que tiene que ver con el derecho ¿Cuánto de ello es cierto y qué hemos omitido? Bueno, lo que te han dicho y es realmente cosecha de quienes te han comentado Lo que falta en mi vida, quizás lo que más he hecho en mi vida yo Yo fui profesor desde los 19 años hasta el año pasado que me jubilé de la Universidad de Cuenca Entonces, eso es lo que más he hecho en mi vida Cuando hace un rato me presentabas y tú decías una carrera pública Oye, yo la verdad es que sí, empecé mi vida pública con la Alcaldía de Cuenca Y anecdóticamente yo pedí permiso en la Universidad de Cuenca Tres meses porque era muy improbable, sino imposible Según las encuestas decían, al menos eso, que yo gané la Alcaldía en el año 96 Pero bueno, así fue la cosa, me quedé ocho años, no tres meses fuera de la Universidad Y luego efectivamente regresé a la Universidad otra vez como si fuera la primera vez con toda la pasión Y me volvieron a tentar que vuelva a una, en este caso, competencia política Justamente cuando le eligieron presidente a Rafael Correa Le elegimos porque yo también voté por él Y le apoyamos además desde ese mismo instante hasta el año pasado que dejó de ser presidente Estaremos tocando más adelante este tema, arquitecto Usted llega de la mano de un movimiento, de un partido creado con Freddy Ehlers Allá en el 96 a la Alcaldía de Cuenca Pero usted ha recalcado y lo ha dicho Usted ha sido alcalde como su primera actividad en el sector público ¿Cómo llegó sin generar o crear esa carrera política tan alto? Hoy nos cuestionamos y decimos que eso pudiera pasar por la improvisación Hay ya precandidatos a la Alcaldía de Cuenca Aún no de manera oficial Pero que precisamente son criticados fuertemente Porque dicen no haber construido jamás una carrera política Y quieren llegar a lo más alto dentro de lo que son unas elecciones seccionales Como estaremos teniendo en el 2019 ¿Cómo sucedió esto allá en el 96 primero? Y luego después usted considera que es necesario Más allá de que sea o no improvisar en una carrera política La experiencia en un sector público Buena pregunta Porque creo que es importante verlo hacia atrás y hacia adelante Yo también fui víctima de los comentarios que tú anotas para el futuro Hay gente que propone su candidatura O le proponen una candidatura a una persona que no ha tenido trayectoria Con puestos menores Porque hay gente que cree que la política es una especie de gradería Donde hay que ir subiendo, no importa subiéndose en quién también Y yo nunca pensé así Creo que es absolutamente contrario a lo que debería ser la política Esto de carreras políticas A mí me parece que todos, todos los personas En la época de los griegos Se decía el hombre Y hoy tendríamos que ser el hombre y la mujer Para tener la equidad de género Pero justamente esa diferencia con el resto del mundo animal Está en que a más de ser tan sociales Tanto todos los animales como los hombres y las mujeres Nos diferenciamos del resto del mundo animal Justamente por nuestra capacidad de hacer política Y que hay que hacer política es preocuparnos más del resto que de uno mismo Es decir, cuando uno se da cuenta Que está cambiando de preocupaciones Y las personales empiezan a dejar de ser importantes Porque siempre serán importantes De uno no se formara De uno no iría a la escuela No iría al colegio No iría a la universidad No se cultivaría No se desarrollaría humanamente Si no habría una preocupación Un interés personal Pero cuando eso deja de ser importante O pasa a ser menos importante Y uno empieza a pensar más en el resto Creo que ahí están creadas las primeras condiciones Para pensar en la política Porque si se piensa en la política Como tener un puesto Tener poder Ser importantes Mejor no se metan a la política No se metan No tiene lógica ni sentido Si son capaces De dar todo su tiempo Para cosas que no son de ustedes Ahí sí metanse a la política Eso a mí me ha pasado No una sino varias veces Porque yo he hecho política Desde cuando tenía 16 años Fui la primera vez a los 16 años Dirigente estudiantil Luchamos contra Velasco Ibarra Para suprimirlo en esa época No sé si lo hicimos bien o mal Pero esa era la pelea De los jóvenes de esa época Suprimir los exámenes de ingreso Que eran unos exámenes Que hoy se ha hecho mucho más complicado Sí, pero eran segredos O sea, segregaba a la gente Entrar a la universidad Entonces había unos exámenes Nosotros les llamábamos Exámenes lotería Y bueno, luchamos por un sistema diferente Nosotros abolimos los exámenes de ingreso Yo entré del colegio a la universidad Sin examen de ingreso Y ya ustedes saben el resto de la historia Y ya tenemos no solamente exámenes De terminación del bachillerato Sin una serie de dificultades Para entrar a la universidad Creo que es un tema siempre difícil No todo el mundo dice Debe llegar a la universidad Pero bueno, cuando uno es joven Siempre quiere cultivarse Y si no hay otras opciones Porque yo estoy de acuerdo Que no todo el mundo Tiene que llegar a la universidad Que fuera del mundo mío De los arquitectos Sin los albañiles Entonces, ¿dónde se estudia albañilería? ¿Dónde se estudia asfitería? No, es pura habilidad Se transmite de persona a persona Arquitecto Sin embargo Y en buena hora ha tocado este tema En estos últimos días Hemos recibido nosotros Como medio de comunicación Una extensa cantidad De denuncias De gente que no ha podido llegar A la universidad Incluso con exámenes En este caso Que se llama Ser bachiller Con puntuaciones De 892 puntos No logran llegar A las carreras Que ellos eligieron Este es un problema Que en algún momento Ya se ha tratado Y se ha hablado De ser una factura En el ámbito social Existe el propedéutico No estamos sobrecargando Ese filtro Para que lleguen O tengan la posibilidad De optar por una carrera Universitaria En la sociedad A su criterio De manera personal Si Solo te termino De contestar La pregunta anterior Para que no quede suelta Claro Por ustedes Que nos están escuchando Sobre todo Yo creo Que definitivamente No Es justo Ponerle condiciones A alguien Que toma Una decisión Sin haber sido Antes Lo que supondría Una experiencia Si me parece Que lo que si Es imprescindible Y ahí No quiero hablar De mi Si no Yo me voy a dejar Que hablen Los que me propusieron A mi la candidatura Que fueron mis propios Alumnos Ellos fueron los que Empezaron con la idea Si había profe O arquitecto Como me sabían Total Porque en vez De hablar Solo esto Con nosotros No No dice a la gente Porque en vez De criticar A los que están Administrando la ciudad Porque usted No administra la ciudad Por lo menos La suya Y yo me acuerdo Que les contestaba A ver No tengo dos cosas No tengo Ni movimiento Porque no tenía En ese momento Y he dejado de ser Militante De uno de los movimientos Que participé No tenía ningún movimiento Estaba militando Prácticamente en la universidad Ni tengo plata Me dijeron Pero Tiene gente Que le va a ayudar Que le va a apoyar Vamos a hacer Una chévere campaña Diferente Y efectivamente Se dieron las dos cosas Creamos un movimiento Justamente El que tú comentabas Con Freddy Ehlers Primero creamos En Cuenca Uno que se llama Nueva Ciudad Y luego Nuevo País Y la campaña Del 96 Es una campaña Porque la historia No se borra Irrepetible Fue en su momento Una campaña Extraordinaria Una verdadera Minga ciudadana Y yo hace pocos meses Cuando me retiré De Alianza País Me desvinculé De Alianza País A la que justamente Se había adherido Nuevo País Una especie De movimiento De movimientos Me retiré diciéndoles A todos Con los que Sigo siendo amigos De muchos de ellos De los propios líderes De ese movimiento De Rafael Del propio Actual presidente Ambos les tuve que decir Me voy Porque me siento Como pez fuera del agua No me voy A ninguna parte No estoy yéndome A otro partido político Estoy regresando A mis raíces A las raíces ciudadanas A ese estado ideal Que tenemos las personas De no fallarle A la conciencia Me sentí incómodo Con mi conciencia Usted hablaba En ese momento Que se desafilió De coherencia Que se iba Por coherencia Era incoherente Seguir en un movimiento Que era a la vez Gobierno Yo pues decía Un disparate Que nadie entiende Ni entenderá Hace rato Porque sigue pasando Lo mismo Es decir Ganamos Yo me incluyo Pues yo era de la lista 35 en ese momento Ganamos las elecciones Los que perdieron Las elecciones Querían quemar Quito No le reconocían Al presidente Electo Decían que Han llegado allá Por fraude Que le han ayudado Que le han cambiado Los votos Y en definitiva Han hecho trampa Y hoy día Gobierno en este país Es un disparate No entiende nadie Hoy día Los que querían Que marquitos Están en el gobierno Están dictando Política pública Están haciendo Una cantidad de cosas Que en definitiva No eran las que Las que ganaron Pues las elecciones Ganaron Otras ideas Otras propuestas Otras políticas Públicas ¿Cómo debemos Interpretar Cuál sería la lectura Adecuada A propósito De las últimas Declaraciones Que usted nos brinda De el audio Que se filtró En su momento De Eduardo Mangas El contexto Siempre es Indispensable Para saber De qué se está hablando Yo creo que Ese audio Lamentable Porque supone Que había sido Una reunión Fíjese Las incógnitas Era una reunión De partidarios Era una reunión De personas Afines al gobierno Pero una reunión De un grupo Si no Político Definido Un grupo Absolutamente Cercano al gobierno Entonces claro Figuralmente Entre amigos Uno puede decir Oye Uno habla hasta Malas palabras De vez en cuando Pero de hecho De hecho Si a uno le grabaran Todo lo que dice En la vida A lo mejor La gente hasta Podría tener Cierta reacción Negativa Porque No tenemos Una doble vida Sino que A ver Hay ciertas libertades Que uno se da Solo O con alguien De extrema confianza En un círculo De confianza Exactamente Las llamadas Malas palabras Que no son Sino palabras Más expresivas Se dicen Sin ofender Porque cuando uno Hace una colección De malas palabras No hay nadie A quien se les dirige Pero Regresemos Al tema Este del Claro Es penoso Por ejemplo Que ahí se haya querido Entender Que cuando dice Perdimos O sea Si Cuando uno Gana con tan poco Habiendo sido Catorce veces Ganador anterior Posiblemente Yo no creo Que sea una Una expresión feliz Porque no hay Como Justamente Prescindir De los mal pensados De la gente Que piensa mal A la final Es lamentable Que se haya dado eso Pero también Es lamentable Que serían cosas Que figuralmente O metafóricamente No se querían decir Usted se refirió A la campaña Que le llevó A la alcaldía Del año 96 Como una campaña Irrepetible Y que quedó En la historia No solo De la ciudad De Cuenca Sino Del país Usted considera Regresándose Esos días Que la política Era más limpia Más transparente Más justa A lo que hoy Tratando incluso El tema de Eduardo Mangas Es Donde prácticamente Hay que tener Hasta miedo Si lo están grabando Y no uno Debe cuidarse Cada palabra Te voy a comparar Las dos Dos Rupturas Importantes Que yo he vivido En la política La del año 96 Y la del año 2007 2006 Exactamente 20 años Después La primera Yo fui actor Directamente Fui candidato Y apoyé Al candidato A la presidencia Que era Freddy Ellers Porque Yo creo Irrepetible Porque A ver Nuestra central Aquí en Cuenca Era un cuarto De cuatro Menos De tres Por tres metros Prestado En la calle Juan Jaramillo Y la gente Llegaba así Pero por cientos Probablemente No había donde Poner un pie Entonces llegaba La gente A la calle Y llegaba A qué A decir Présteme un ratito Esa pulguita Que eran estas cositas Que uno Podía Entregar Mano a mano Cuando salía A recorrer las calles Porque le voy a Ayudarle Quiero acompañarle En el bar Quiero repartir En el bar Présteme la pulga Porque iba Y sacaban copias Con su plata No te estoy Metiendo con Fernando Realmente Así era Mandaron un afiche De quito Mandaron un afiche Porque no tenían Tampoco en la campaña Nacional No tenían plata Y la gente Hacía su Su vaca Y sacaban copias En blanquilero Y no eran Para poner En los postes Ni eran Para despertear Pues Haciendo Gala De dispendio Económico No, no Era para En su casa Tener ahí La imagen Y decir Yo le quiero apoyar A este ciudadano Que quiero que sea Nuestro presidente O este Y A mí Unos amigos Míos Compañeros De colegio De universidad Cuando supieron Que Que yo Era candidato Hicieron ellos también Una vaca Y me regalaron Los Unos afiches Y esos afiches Estaba yo solo Solo No Estaba de No es importante Donde normalmente Se tiende a poner Siempre al presidente Y al alcalde Claro Cuando hay una campaña Como en esa época Se daba la elección Conjunta Alcalde Y presidente Entonces claro No teníamos plata Para contestar Encuestadoras Pero si teníamos Gana Tiempo Y cantidad De voluntades Entonces De sus propios Teléfonos Gastando su propio Tiempo Habían compañeros Y compañeras Jóvenes sobre todo Yo me acuerdo De gente muy joven Mis propios Alumnos Que tuvieron Iniciativa Y gente De su edad Bastante jóvenes Que hacían Unas encuestas Telefónicas Y en esas encuestas Telefónicas Salía una combinación Sumamente Contraria A nuestras aspiraciones Porque salía ¿Por quién vota Para presidente Freddy Arrasaba En Cuenca Y para alcalde Javier Muñoz Y total Las elecciones Se dieron Sí, sí Pero así estaba Estuvo realmente Una buena parte De la campaña Bueno, ¿qué hago? No teníamos Tampoco a sores Hasta que alguien Con un poco más De experiencia En comunicación Política Nos dijo Verás Primera cosa Tienes que ligarte Mucho más A Freddy Porque es un fenómeno ¿Quién cree que está Arrasando? Tenía realmente Ahí sí había Encuestas Porque había Encuestas nacionales Era muy alto ¿Popularidad se debía A la televisión? Seguramente Claro, él era un hombre Súper conocido Porque estaba en la televisión Por un rato Y pegó Pues pegó Ese espíritu ciudadano No político Partidista Pegó Eso fue Entonces ahí Haciendo un esfuerzo Porque no teníamos Dinero Hicimos una vaca Entre todos Para cambiar Los afiches Y sepultamos Ya les escondimos Muy poco Difundíamos Los anteriores Y pusimos Con el Freddy Y toda la La campaña Empezamos a hacer Porque realmente Bueno, finalmente Los resultados fueron Casi matemáticamente Los que votaron por Freddy Votaron por mí también Pero la primera Parte de la campaña Ganaba largamente El Javier Con el Freddy Porque el Freddy Siempre ganaba aquí Entonces, bueno Experiencia Anécdota Como quieras tú llamarle Pero interesante Luego Con el mismo Freddy Que tenía las mismas Condiciones económicas Pero a nivel De todo el país No teníamos para hacer Reencuestas Pero Hagamos una especie De sondeos Entonces Les entrenábamos A unos chicos Tablero en mano En una tablita Contrachapada Improvisada Un papel Que simplemente Tenía Casi dicotómicamente Aquí Muñoz Cordero Bajaban La Bolívar Iban preguntando Que se topaban Por quien vota Y subían En la Gran Colombre Y así Iban peinando La ciudad Quizás para quienes Son muy jóvenes Y nos escuchan Hoy pueden ver Esta entrevista Resulta hasta irreal Ver Casi Casi Atrás en el tiempo Claro Pero fíjate Así Nos nutríamos De información Porque hoy día Los políticos No dan un paso Si no tienen Las encuestas Y no de una Sino de varias fuentes Claro ¿Qué es mejor? Posiblemente Hoy día Tienen mejor Conocimiento Más técnico Los nuestros Tenían una cantidad De errores Estadísticos De errores De muestra De errores De todo tipo Eran sondeos Más que Pero de todas maneras Nos alimentaba Nuestra Nuestra Esperanza Claro De todas maneras Estábamos creciendo Eso era innegable Es decir De cero conocimiento Muy poco conocimiento Cada vez la gente Tenía Más cercanía Con el candidato nuevo Con este candidato Que estaba Desafiándole A un alcalde Exitoso Si pudiera Replicar Los Mismos Factores Hay que tener En cuenta Ciertas cosas Irreplicables Pero si Pudiera hacerlo Usted consideraría La alcaldía de Cuenca Nuevamente Te dije Te voy a Relatar dos Dos Ese fue el primer Acto 96 En el 2006 Pasó algo parecido Con Rafael Correa Pasó algo parecido La campaña Fue absolutamente Diferente Era una campaña Súper moderna Creo que Buena parte De la campaña Se ganaron Con las cuñas De televisión Pero claro Un candidato Sin condumio De nada Le sirve Tener unas Hermosas cuñas En la televisión Y era Era una cosa Importante Compartir Y compartir Mi alcaldía Con ocho Presidentes Era impensable Ocho años De ocho Presidentes Sin contar Con los presidentes De fin de semana Que Ahí serían Doce Realmente Fue otro Otro momento De cambio De cambio De ruptura Porque Porque había desencanto También En el 96 A ver Lo que nunca Vi En 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 el 96 Y vi muy fuertemente En el En el 2006 Fue Una Una actitud De De enfrentamiento Que no sea Ideológico Ya en el En el año 2006 Y que yo también Fui candidato Era común Los enfrentamientos Que no eran Simplemente de ideas Porque eso era Absolutamente pertinente Y deberá seguir siendo Sino ya había Este tipo De De amenazas O este tipo De actos violentos Se iba Al tema Personario No llegaron A mayores Nunca Pero claro Esa es una distorsión De la política Ahí ya es Otro síntoma De que Estamos dejando De hacer política Y empiezan a haber Intereses Extraños a la política Que se juegan O sea Había unos que No les convenía Que gane La revolución ciudadana Como le decimos A ese movimiento A esa corriente Que ganó En el año 2007 Ganó sucesivamente Las elecciones Hasta las del año pasado Porque Ya son otros intereses Y ahí sí Cabe todo Ahí sí Ya estamos En la época De la regalada Arquitecto Usted ha señalado Una manera No adecuada No profesional Si vale el término De hacer política Sin embargo De lo que se ha conocido Hasta acá En su momento La Secretaría de Inteligencia La SENAIN Sirvió Para recoger Datos personales De la vida De gente Que estaba En el otro lado O en la oposición De la política Y que estos datos Dicen Sirvió Para atacar De manera frontal No fue De alguna manera No se cayó En lo mismo Que se repudió En el 2006 Créeme Que si yo Habría tenido Certeza Y información Directa O yo ya Habría tenido Eh Directa Relación Con eso Lo habría combatido Como lo combatía Usted no conoció No Y yo Si he sido Personalmente Una Una Un ciudadano Que Eh Siempre Descartado Lo que esté En la Constitución Entre otras cosas Tendrán mis ideas Porque Eso Es primero Un delito Luego es repudiable Es justamente Lo que no tiene Nada que ver Con la política O sea Castigar Perseguir Denostar a alguien Porque piensa diferente Eso es absolutamente Lo contrario De la política La política Es sobre todo Respectar a los demás Ganar Porque mis ideas Son mejores No por matar Al adversario Claro Porque de nuevo De ahí a matarle Al contendor Hay un paso Que lo que hemos visto En los Estados Unidos En la Supuestamente La democracia Más avanzada Del mundo Hemos visto Como se han tenido Que librar De personas Políticamente Importantes Populares Que simplemente Si no las mataron Pues seguían siendo Líderes En Colombia Cerquita Y claro Las consecuencias De Colombia Recién están saliendo De una guerra Prolongada De casi 60 años Justamente Por los asesinatos Políticos Ojalá Nunca En el EJOR Lleguemos A este tipo De confrontaciones Absurdas Con ruptura O con violación De la privacidad De los derechos De los derechos Exactamente Como tal La Constitución Por ventaja Tiene 72 artículos Que hablan De protección De derechos Eso es Invalorable Eso deberíamos Cuidarle Como un tesoro Más allá De los detractores De la Constitución Nuestra Constitución Polado de los derechos Es un tesoro Que hay que Guardarlo celosamente No vale la pena Avanzar Sin Permitirnos Conocer Su opinión Su análisis Su propia experiencia Usted fue candidato En el En el 96 A la Alcaldía Pero como usted mismo Lo ha señalado Sin nada De recursos Prácticamente Fortalecido Porque la ciudadanía Consideró Que usted Era el candidato Y por otro lado También ha tenido La oportunidad De participar En eventos Electorales Donde ha sido Si de alguna manera Vale la pena El término Del grupo Oficialista Del grupo Que pertenece Al gobierno Es decir Tienen mayor facilidad Ya conocen El líder electoral Tienen los medios Una mayor apertura Etcétera Usted puede ver Que en el Ecuador De hoy Hay esa democracia Donde tanto Los movimientos Nacientes Como los movimientos Que representan Al poder Tienen las mismas Oportunidades Yo creo Yo creo que ese es Un mito Que hay que Hay que Hay que mirarlo Con mucha profundidad Por eso yo Jamás estuve de acuerdo En eliminar Ese derecho Que es nuestro De los ciudadanos De escoger A nuestros mandatarios Si uno quiere Tener un alcalde Hasta Que se muera De viejo Pues ese es un problema De los Ahora tenemos Una restricción Dicen que no Que eso limita A la democracia ¿Cuál es esa restricción? La restricción Que pusieron En la última Consulta popular De que no Nadie puede ser Más de dos veces Candidato Y más de dos veces Funcionario De elección popular Ya nadie podría ser A partir de la última Consulta La propia Constitución También tenía La misma restricción Y yo no estuve De acuerdo Nunca Porque en definitiva Creo que ese es Un derecho El de elegir Y ser elegido Es un derecho De los mandantes No ¿Por qué? ¿Por qué le quitan El derecho? Entonces ahí viene La distorsión Por eso le empecé Diciendo Es un mito A ver Yo tengo Mi propia experiencia A ver La primera campaña Yo gané Sin Casi todos Los expertos Pónganle comillas Porque no fueron Tan expertos Le deben haber Aconsejado muy mal Al candidato Que era el ganador Oficial Javier Muñoz Con lo cual Yo jamás Entendí Que era una Una confrontación Personal Durante mis mandatos Como alcalde Siempre Javier Muñoz Estuvo entre los alcaldes Que eran asesores Míos Todos los alcaldes De Cuenca Yo los convertí En asesores Porque creo que Eso es entender Adecuadamente El mandato Que uno recibe De la gente No es que uno gana Por los que votaron Gana Por los que votaron Pero es alcalde De todos Los cuencanos Los presidentes De todos Los ecuatorianos Entonces Nunca Encontré Temas personales Como para confrontarlos De esa manera Pero En el En el Año 2004 Yo era alcalde Y las encuestas Me decían Que era imposible Igual Los expertos Me decían Que era poco más Imposible Que yo pierda Yo creo que fue Un error Aceptar esa Tercera candidatura Pero no por otra cosa Sino porque En definitiva Hasta el cuerpo Necesita un descanso Si después De una pausa Que vuelva a ser Otra vez alcalde Alguien Yo creo que Mientras le dé Energía y fuerza Lo podría hacer Pero posiblemente Tres veces seguidas También lo que le pasaba Al propio Presidente Rafael Correa Él fue a la fuerza Tres veces Porque La primera de promedio Fue la constituyente La que cambió Las reglas Entonces ganó Tres veces En las urnas La presidencia Pero fue solo Diez años No doce años Pero bueno Diez años Es una enorme cantidad De tiempo Y la factura se ve En el físico Del expresidente Ustedes vean Las fotos del año Dos mil seis Y vean las fotos Del año dos mil diecisiete Y vean cuánta mella Hizo en su persona El haber reservido Al Ecuador Igual Igual pasará Con muchos otros Funcionarios públicos Pero Volvamos al mito A ver Yo debía haber ganado Las elecciones Porque era alcalde Porque era más conocido Porque todo el mundo Tenía para decir Voto por las obras Que ha hecho el alcalde Y no Ganó el actual alcalde Me ganó Marcelo Cabrera Cuando arrancábamos La campaña Yo tenía Treinta puntos De diferencia Imposibles De reducir Supuestamente Una campaña De cuarenta y cinco días Pues lo imposible Se hizo posible Lo mismo Le pasó Al alcalde Granda Con el mismo Marcelo Cabrera Entonces No sería nada raro Que al alcalde Le pueda ganar Otro candidato Pese a que es alcalde Pese a que ha hecho Una cantidad de obras Porque la gente No vota No es cierto que vota Por 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 A mí me decía la gente Cuando yo fui candidato Y perdí las elecciones En el año 2005 Solo cosas buenas Solo cosas buenas Y ahí teníamos Gente que nos ayudaba Con encuestas Hasta cualitativas Y claro La gente siempre hablaba bien Si eran ciertas Las encuestas Pero ¿De qué estaba ¿Qué estaba buscando? Buscaba un cambio O sea Y después me han dicho Y analistas Mucho más seriamente Sí Yo me dediqué tanto A la alcaldía Que a lo mejor Me olvidé De la gente O sea Hacía todo lo que hacía Como alcaldía Hacía para la gente Pero Me invitaban un trago Yo normalmente no tomo Y así es que me quedaba Me tomaba un traguito Eso era Cinco minutos Y me iba Porque tenía que hacer Seguir trabajando Lo mismo pasó Con todos mis colaboradores Todos eran igual Trabajábamos hasta las 10 11, 12 de la noche La gente estaba esperando Que un día dejemos De trabajar de noche Por lo menos Y nos quedemos festejando La calle que vemos Y no grabamos No Seguramente Esa distancia Que nos pusimos Por una percepción Equivocada del trabajo Debe haber influido Por lo menos Eso nos terminaron explicando Cualquiera que decir No fue cierto No se cumplió Tampoco con el Alcalde anterior Con Paul Grande No se ha cumplido En otras ocasiones En otras partes Del Ecuador Yo no creo Que haya que eliminar La posibilidad Lo que sí Nunca lo hice Y nunca lo haría No es correcto Que alguien sea A la vez Alcalde en funciones Por ejemplo Y candidato No, jamás Yo fui dos veces Candidato Como alcalde La una gané Y la otra perdí Pero en ambas Pedí permiso Pedí permiso Tenía casi opositor En la alcaldía En la última vez Porque Pasaban horrores Las campañas Se encolerizan Entonces alguna vez Habían instalado Una antenita Habían unos teléfonos En esa época De gran alcance Habían instalado Una antena En la cúpula Esto es una anécdota Risible Allá Los celulares Eran prácticamente Prehistóricos Claro No había celulares Todavía así Desarrollados En el 2004 En la versión Que tenemos ahora Entonces Para que no sea Ni tan caro Ni tan difícil Que le llamen Al conductor Pusieron una antena En la propia cúpula Del municipio Era un teléfono Que tenía alcance Cantonal Ya me hemos recibido Por lo menos Unas buenas Cantidades de kilómetros Y un día De esos Le engañaron Le hicieron asustar Al doctor Carlos Castro Que me llamó Asustado Y dice Oye Fernando Está encontrado Una intercepción Telefónica Carlitos Este es un teléfono Que de la propia Argelía No te preocupes No ha interesado Nadie Pasó Pero claro Vivíamos en esa época De que también Los miedos Y las cosas De que definitiva Alguien estaba Tomando información De la municipalidad Para beneficiar A algún candidato Siempre hay ese temor Arquitecto Cordero Siempre en honor Al tiempo Tengo varios temas Que queremos tratar Esta mañana Otra cosa Que quisiera Comentar Yo recuerdo La última campaña Suya El eslogan Era Cuando Veo a Cuenca Al corcho Yo sí le creo Me parece Me parece que Casi textualmente Era así Casi Yo lo puedo Recordar Hoy Tenemos un alcalde Que ha tenido Una cruz Como es El tranvía Pero más allá Del tranvía Usted Y su opinión A mí me parece A mí me parece que Él ha cometido Como alcalde Dos errores Que le van a pasar Factura En las próximas Elecciones La una Haber dicho En la campaña Anterior Con la que ganó Y le ganó Al alcalde Grande Paul Grande Al alcalde Que el El ideólogo Del tranvía Que no Va a ser El tranvía Él niega Que él ha dicho eso Bueno no habrá dicho Con esas palabras Pero a la final Palabras más Palabras menos La gente Estaba Renegada Pese a que No comprendía Lo suficiente Creo que hasta ahora No comprendemos Lo suficiente Lo que es el tranvía Más allá Del proyecto mismo Porque puede ser Eso le va A pactar O sea Hoy día veo Que el alcalde Haciendo lo que debe hacer Ni se diga Cuando quiere ser Candiato Les niega Olímpicamente Una ampliación Una extensión Gracias Pero a la gente Le va a importar Un pepino Que el alcalde Le niegue Los 41 días De plazo El día 10 de octubre El tranvía No va a estar acabado Porque los que están Construyendo Dicen que no pueden acabar Con negativa O sin negativa Del alcalde Otra vez Esa palabra Del administrador De la ciudad Entra en conflicto Con la ilusión De la gente Ese es el problema Nosotros hemos hecho Un fotorreportaje Haciendo una historia Corta Tenemos Ocho años A ver Miento Son nueve días Cinco años De Paul Granda De Paul Granda Ganó las elecciones Con el tema Del tranvía Mucha gente Votó por el tranvía Vendieron bien La idea del tranvía Para mí siempre Fue improvisada Y eso sabe Paul Lo que le dije Siempre Que era una improvisación Hablar del tranvía Primero y después Hacer el tranvía Por la falta De estudios Sí Es que A ver No tiene sentido Gastar tanta plata Para no solucionar Nada Ese es el Mejor problema Del tranvía O sea Hemos gastado 300 millones De dólares Y el día Que se inaugure El tranvía Seguramente Vamos a Sacar nuestras Cámaras de fotos Vamos a ir a tomar Las lindas fotos En el centro histórico Y dar una vuelta También al tranvía Vamos a dar una vuelta Nos vamos a sentir Modernos Vamos a decir Somos la mejor ciudad Del mundo Sí Cuenca va a tener Otras características Con el tranvía Va a ser una Una ciudad especial Para el que viene De vez en Cuenca Cuenca Como turista Coger del aeropuerto Y venir al hotel Directamente En lugar de tomar taxi Con mucha seguridad Una maravilla Como estar en Europa Pero el que vive En Cuenca Y no le pasa Absolutamente nada Al día de la inauguración Del tranvía Siguen los trancones Siguen las pérdidas De tiempo Cada día El tráfico Es más insoportable Cada vez más difícil Moverse Cada vez se hace Más tiempo En irse de un lado Al otro No va a pasar Absolutamente nada Con el tranvía Entonces ha sido Un hueco De ocho años Una pérdida de tiempo Y eso Le pasó factura A Pablo Landa Y ahora le podría Pasar a Marcelo Pero Yo creo que El mayor obstáculo Que tenemos Las personas Que hemos hecho Política este rato Es que Las encuestas Nos dicen Una cosa En el Ecuador En general Hace un año Estábamos en plena Campaña electoral Un poquito más De un año Cuando se elegía Presidente Siete Perdón Cuatro Cuatro de cada diez Tres personas En el Ecuador Hace un año No querían saber Nada de los políticos Ni de la política Y en ese contexto Nos fuimos a las elecciones De presidente Un año después Ocho de cada diez Ocho de cada diez Es decir El doble No quieren saber nada Ni de la política Ni de los políticos Por eso es que tienen Tanta oportunidad Los no políticos No importa Que no sepan Nada Candidatos como Jefferson Pérez Por ejemplo Sí Él es popular Es una persona Que le conoce Todo el mundo El cien por cien De los cuencanos Se conocen Y en definitiva Su experiencia Y su desarrollo Como alcalde Está por verse Al otro lado Tenemos un alcalde Experimentado Un funcionario público De muchos años Un alcalde Que ha hecho Durante este último mandato Inclusive muchas obras Fuera de las del tranvía Creo que todas están Ocultas El tranvía Contamina todo Daña todo Nos pone el pero En todo Cualquier cosa que haga Sí, pero el tranvía El tranvía Así es Es una conversación usual Ya en la familia cuencana Sí Entonces Sí, pero al final El tranvía Nos quita el ánimo Nos quita la gana Nos quita los ojos Eso es verdad El problema es todavía peor Las encuestas Particulares de Cuenca Dicen que no son Ocho de cada diez Son ochenta y siete De cada cien O sea Son ocho coma siete De cada diez Ochenta y siete Es decir Estamos hablando De política Este rato Este propio programa Estamos hablando Para un trece por ciento Que seguramente Está oyéndonos Con interés Y el resto A lo mejor Nos está oyendo Porque es anecdótico Porque 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 está en domingo Y en definitiva Está en su casa Pero no está Súper interesado En la política Todo lo contrario Está desencantado Está Como dicen popularmente Hoy día Los más jóvenes Está cabreado Cabreado con la política Porque la política Es horrible Como se la lleva Como se la ha llevado En los últimos tiempos Es complicado Arquitecto Cordero Ya casi Se cumplen Diez años De lo que Ha sido La actual Constitución Aprobada En el dos mil Ocho Precisamente El veinte de octubre Con un sesenta y tres Coma no veintitrés por ciento Los ecuatorianos Votaron Y pusieron Y pusieron En vigencia Una nueva constitución De la cual Usted fue presidente En lo que fue La asamblea Constituyente Me permitirá A usted Recordar y sacar Algunos temas Puntuales De un libro Que se llama El séptimo Rafael Un libro Tratado Más allá De la política De la historia Del exmandatario En este libro Llegan A poner Datos O comparten Datos Con la ciudadanía Que en los últimos Días De la asamblea Constituyente Por el apuro Precisamente Por el plazo Que se vencía Se llegaron Hasta aprobar Ciento cuarenta Artículos Por día Además Ese texto Habla que Una gran cantidad De artículos Llegaron listos Desde el ejecutivo Que tan cierto Es eso Falso totalmente Pero es innegable Que fue Realmente Algo Muy sacrificado Lo que nos Nos ocurrió Y ahí si La historia Por suerte Tiene Casi a todos Vivos Como para poder Refrescarlos Y contarlos Entre nosotros mismos Por ejemplo La Asamblea Constituyente De Montecristi Por primera vez En la historia Política Del Ecuador Está grabada Grabada No solamente En audio Está en video Todo Todas las sesiones Hasta los que se quedaban Dormidos Están ahí ¿Y por qué se quedaban Dormidos? Por vagos ¿No? Porque en un acuerdo Político Político Sumamente importante De enorme compromiso Con el Ecuador Cuando a mí me eligieron Presidente de la Asamblea Yo era vicepresidente Desde el primer día Pero debí asumir Por la renuncia De Alberto Acosta De Alberto Acosta Tuve que asumir Los últimos 35 días Me parece Cierto Cuando yo asumí Había 51 artículos aprobados ¿Cuántos votó la Asamblea Constituyente? 564 566 Si no estoy equivocado 566 Es decir Tuvimos que aprobar Más de 500 artículos En 30 días Seguramente algún día Tuvimos muchos Más que otros Pero no es que Estaban haciéndose Estaban desde el primer día Cocinándose Las votaciones Son los últimos actos Hay unos más difíciles Que otros De llegar a acuerdos Pero bueno Primero fueron Absolutamente democráticas Se votó artículo por artículo Todos los artículos Fueron aprobados Artículo por artículo Fueron reconsiderados Artículo por artículo Se entregó a una comisión Justamente para que Las redundancias Las reiteraciones inútiles Se eliminen Entonces se hizo Un compendio De los 566 A los 444 Y eso tampoco fue arbitrario Regresó a nuestras manos Ahí hay una serie De cuentos De los detractores De la constitución De que se han alterado Que hay textos Que alguien les mandó De alguna parte A mí hasta me robaron Un computador Exactamente igual a este Me asaltaron Pistola en mano Me dispararon A 15 centímetros De mi cabeza Y me quitaron La computadora En quito Cuando yo era Vicepresidente De la asamblea Y nadie me quita Que me mandaron A quitar la computadora Para encontrar La constitución Que supuestamente El comandante Chávez no se había mandado Seguramente Lo que encontraron Es una cantidad De apuntes Yo tenía claro Todo lo que llevaban Las mesas Constituyentes Porque yo como Vicepresidente Dirigía todas Las mesas Constituyentes Artículo por artículo Día por día Sí, todo eso había Me devolvieron La computadora Extrañamente A los dos días Me devolvieron La computadora Es decir No era delincuencia Común No, no Era algún Acto político Que nadie me quitará Quien me mandó A robar Ya algún día Ojalá descubra Pero Extrañamente Como yo soy Como usted me presentó Ávile con la tecnología Yo le tenía puesto Un candado Entonces No borraron El día que me robaron Borraron El día que me devolvieron Cuando yo le contesto Al Presidente De la República Nos quedamos todos Preocupados ¿Por qué me devolvió? Pues a mí me devolvió La Policía Judicial Se sería borraron En la Policía Judicial Yo denuncié Todo esto Ha denunciado Han pasado tantos años Ya La Constitución Está vigente Y ha sido Exitosa En el mundo entero No solamente aquí La Constitución Fue aprobada En condiciones excepcionales Porque simplemente De no No había Constitución Si le hacían caso A Alberto Acosta Que quería demorar El día 24 de julio A las 12 de la noche Nos quedábamos Sin mandato Y el pueblo manda Pues el mandato El mandato Hay que respetar Él pedía una prórroga Pero el Presidente Tenía Estoy de acuerdo con Alberto Que él tenía La anuencia De todos los partidos políticos Pero claro Pues hicieron una trampa Nomás Todos los que no querían Constituyente Todos los que no querían Constitución nueva Estaban de acuerdo Pues toda la derecha Los que hoy Y acogobieran Todos estaban de acuerdo En darle el plazo Dicen al Alberto Para engañarle Para justamente Que a las 12 de la noche El 24 Salgan los expertos Constitucionalistas Le digan Señores Que pena Se les acabó El mandato Regresen a sus casas Ya no hay asamblea Constituyente ¿Cómo califica usted Alberto Acosta? ¿Considera que es de los Políticos Pragmáticos De esos políticos Que hacen y dicen Las cosas como son ¿O usted considera que Es un personaje Que no se lo conoce Y es de otra manera? Alberto Jamás yo podría hablar Mal de Alberto Porque le considero Y le respeto Enormemente Yo con él Me di dos vueltas Completas Se le dejó Hablando De la 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 O sea Él renunció Pero se quedó Como asambleísta Alberto es una Persona contradictoria Yo voy a decir algo Que no saben Todos los Ecuatorianos Muy poco Sabe Febrero del año 2008 Febrero Nosotros aprobamos En julio La constitución Y se votó En octubre En julio Se acababa La constituyente En febrero Alberto Me dijo No te vayas a Cuenca Quédate en carnaval De ese año Quédate aquí Porque tenemos que conversar De nuestro trabajo Le hice caso Me quedé Fuimos juntos A comer En un sitio Muy especial Ahí En la montaña Y los dos Distendidos Y como buenos compañeros Hablamos Muy en confianza Yo le decía Alberto Al paso que vamos No vamos a acabar Acortándome De Toffler De la última ola Oye Estamos yendo En un carro Tengo que recorrer 200 kilómetros Tengo 5 horas Debería ir a 80 por hora Estoy yendo a 10 por hora No voy a llegar No vamos a llegar Y él me dijo Y me dijo Verás A Alfaro le pasó Lo mismo Esta Asamblea Constituyente No es la que yo quería Habrá que hacer Otra Primera Primera confesión La segunda fue peor Alberto Pero aceleremos ¿Hubo un plan maquiavélico? No sé Y esta es una anécdota Que él no me va a desmentir Porque fue Una conversión de amigos Yo jamás le he perdido Ni le voy a perder El respeto Creo que En definitiva No 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 midió Las consecuencias De De su propio Accionar Y las contradicciones Sí Pues si las teníamos juntos Con muchas cosas ¿Qué habría sido Si no teníamos Las contradicciones? Justamente La cuestión es buena Porque teníamos Contradicciones A ver Nosotros Ejercimos Nuestras Capacidades A plenitud El propio compañero Rafael Correa Dejaba de ser Presidente de noche Se iba A A A Manta Y discutía con nosotros Como compañero Como hacían todas las bancadas Otros se reunían A tomar cerveza Y a hablar de política En la playa Después iban a farrear En las discotecas Y nosotros nos íbamos A amanecer Hablando de política Con todos los amigos Con los compañeros Con la gente Con la que habíamos imaginado Entonces ¿Dónde estaba lo malo Que nos habíamos reunido? No una Sino varias veces Con compañeros Que eran ministros Con el propio compañero Presidente Pero jamás Quienes aprobaron Está grabado Pueden ver los videos Quienes aprobamos Fuimos los Estábamos En la asamblea Constituyente Arquitecto Cordero Yo creo que Creo que sea correcto Destruir Ese Ese factor Que es prácticamente Acompañado A 188 años La historia del Ecuador Lo que no Se ha desarrollado De la constitución Es lo que hay que desarrollar Si el Ecuador Tendría un presidente Con todos los poderes Que le da la constitución Encargado Encargado Estrictamente De lo que es El gobierno central Como le llama La constitución Pero que es El gobierno nacional De los temas Estructurales Que le Asigna Al gobierno nacional La constitución Y el resto Del país Se gobernara Descentralizadamente Como dice el artículo Primero Ese es el Ecuador En el cual yo quiero vivir O quiero morir Porque creo que Nos van a faltar años Para que realmente El Ecuador Llegue a ser un país Verdaderamente descentralizado Donde ustedes Imagínense en Cuenca Un alcalde Que no tiene que pedir Permiso al ministro Para entrar a su casa A ver como le están Dañando en Río Blanco El páramo Porque en definitiva Supuestamente No tiene competencia Claro que no tiene No tiene por qué tener Sería un absurdo Que un alcalde De un cantón De competencia Sobre el subsuelo Pero tiene sobre el suelo Entonces tiene que Obligarle al ejecutivo A sentarse En la misma mesa A hablarse Civilizadamente Como en cualquier país Descentralizado Y no pedirle permiso Sino decir Que usted no me puede Poner un dedo aquí En el suelo de Cuenca Mientras yo no le autorice Como alcalde O como consejo cantonal Para que usted pueda Meterse al subsuelo O hacer lo que quiera Siempre que no me dañe el agua Siempre que no me dañe la naturaleza Siempre que no viole La constitución Ese Ecuador Necesitamos Pero no hay un alcalde Hay 221 alcaldes Hay 221 cantones Todos tienen el mismo poder De acuerdo a la constitución Tienen unas fortalezas Que no las han usado Ahí es en donde La constitución no está mal Está mala práctica A mi cuando fui alcalde A mi cuando fui alcalde Me faltaban leyes Hoy día A los alcaldes Les sobran leyes Y constituciones No lo están ejerciendo No lo están ejerciendo Creo que hay que Hay que pulir Hay que pulir Un tema Que tiene que ver Justamente Con lo que está viviendo Ahora el Ecuador Tiene que Entenderse Que la La división No es de poderes Sino de funciones Porque el poder Solo lo tienen ustedes No solo Los votantes Si nadie más No hay otro poder Ese es el único poder Entonces el otro Es metodológico Entonces si Que hace la asamblea Pero que haga pues O sea la asamblea No puede ser Una ficha De cualquier espacio A ver De que estamos hablando Si es la misma asamblea La asamblea Que tenía 100 personas Que supuestamente Eran borregos De Rafael Correa Ya pues Ya no tienen los borregos Pero no están siendo Igual o peores Que los Los que votaban Simplemente Porque eran Del mismo partido De donde sacaron Señores asambleistas Ustedes poder Para elegir El consejo De participación Si la constitución Les prohíbe Prohíbe Expresamente Prohibidos Que se hicieron Locos Perdieron la memoria No leyeron La constitución O se subordinaron A que Claro Eufemísticamente Dice Ah no Es que el pueblo No les ordenó No El pueblo no les ordenó Romper la constitución Imposible El pueblo les dijo Que estaba De acuerdo De acuerdo En una pregunta Que le hicieron Quiere usted Que en vez de elegir Con concurso De méritos Al consejo De participación Se eligen Las urnas Eso es lo que nos preguntaron Y eso contestamos Yo contesté No Pero la mayoría Contestó Sí Entonces el próximo Marzo Se va a elegir Directamente El resto Es invento Con un anexo No pueden ustedes Borrar la constitución Y romper la constitución Arquitecto Cordero Antes de irnos Y ya adentrarnos En lo que es El consejo De participación Ciudadana Y control social Transitorio Un tema Que terminará Y nos Llevará A nuestro Último planteamiento Que es la resolución Que lo cesó Definitivamente De la superintendencia Que mantenía Hasta hace poco Los derechos De la naturaleza ¿Cuál es su posición Respecto De lo que se está Haciendo Hoy por hoy En el Cajas? A ver La constitución Antes de la última Reforma Ya decía Que en las áreas Protegidas En las áreas Intangibles No se puede hacer Minería Entonces Hay ahí Según etapa Que ha hecho Un trabajo Muy riguroso Muy profesional Muy científico No solamente Hay 250 Lagos y lagunas Hay 7000 cuerpos De agua No todos Están En el área Definida Por el Ministerio Del Ambiente Como el área Protegida Hay un bosque Protector En donde Hay lagos Y lagunas Y eso no está En el área Protegida Se podrá Afectar el agua Si en Río Blanco Se está afectando O no el agua Eso está por verse Pero si es que Habría afectación No se podría hacer En Río Blanco No se hizo Esa es parte Ya de mi trabajo Como superintendente Hicimos un trabajo En la superintendencia Y no hay un plan La ley Les manda hacer Al Ministerio de Minas Un plan De ordenamiento Territorial Especial En el área De influencia Del proyecto estratégico Río Blanco No hay Como tampoco hay En el de Quimsacocha Como no hay En ninguno Pero el Ministro El Ministro de Minería Vino a Cuenca El Ministro dijo El Ministro habló con nosotros Que sí había No El Ministro Pérez Porque los que han venido También de Ministros Han dicho Bueno El Ministro Pérez Es Relativamente nuevo Pero él es el Ministro Este rato El que habló Con la experiencia Nos referimos a los anteriores Que acudieron A Cuenca El Ministro Pérez Que este rato Es el Ministro De Minas Del Ecuador Al escucharle A la Superintendencia Que no hay El plan Nos dijo Sí Reconozco No hay Y hay que hacerlo Hay que hacerlo Para que el plan No es que con el plan Se toma la última decisión No, no El plan debía haberse hecho Antes de Pero ya que no hicieron Deberían hacerlo ahora Luego tienen estos líos De la consulta Previa Que la hicieron O no la hicieron Y hay una sentencia En la segunda sentencia Creo que hay una confusión No tiene nada que ver La consulta popular Con la consulta De la que habla La Constitución Creo que hay un error De los jueces Pero en definitiva Si es que se afecta El agua Si se afectan Derechos de la naturaleza O se afectan Derechos humanos Pues los proyectos mineros No se pueden hacer No se pueden hacer Entonces aquí No se trata de capricho Todos estamos de acuerdo En que hay Que aprovechar La riqueza Que es de todos nosotros La que está en sus suegres Administrada por el Gobierno Nacional Pero con reglas Pues con reglas claras Se puede hacer minería Como se dice Irresponsablemente Hay unos que son tan radicales Que dicen que no hay como Hacer minería responsable Que nunca se va a dejar De contaminar Bueno Si hay como reducir Al más bajo índice La contaminación Sin afectar derechos humanos Sin afectar Los derechos de la naturaleza Mitigando todo lo que se pueda Afectar de alguna manera Compensando algunas afectaciones Que son totalmente entendibles Si yo tengo que compensar Pues no habría El error en el mundo Tampoco Pero esos son los límites Muy importantemente puestos Muy equilibradamente puestos Por la Constitución Por eso yo Arbitrariamente Ya que usted Me dice que vamos a tocar ese tema Me cesaron arbitrariamente Me han sacado antes de ahora Yo tenía Un nombramiento hasta el año 2022 Hasta el 5 de julio del año 2022 Me saca antes Ya veré donde reivinico mis derechos Pero nadie me va a quitar Nadie me va a quitar La verdadera razón de mi sacada ¿Quiénes me sacan? Los centralistas De estos que acabo de hablar Los que han sido obstáculo Para poner en marcha La Constitución Aprobada hace 10 años Los tramposos Los que hacen trampas Aquí el propio El señor alcalde de Cuenca Sabe que todas las denuncias Que nos han hecho los ciudadanos No hemos tenido un solo conflicto Con el municipio Porque han sido ciertas Y porque nosotros Hemos actuado equilibradamente El alcalde de Guayaquil Que dijo que A la superintendencia No le va a parar bola Ha sido muy colaborador Ha colaborado Absolutamente Con todas las acciones Que tiene que hacer La superintendencia Para que no se violen derechos De nadie en el territorio Y nosotros también reconocemos Es el único municipio del Ecuador El de Guayaquil Social cristiano Yo no soy social cristiano Tengo otra ideología Pero cuando fui superintendente Equilibradamente No tenía por qué poner Mis intereses ideológicos Por delante de la función pública Que ocupaba El único municipio del Ecuador Que tiene articulado En el territorio El catastro Con el registro De las propiedades Es el municipio de Guayaquil El día que a mí me llamaron A la audiencia pública Al consejo de participación En Cuenca Con la universidad Y con el municipio de Guayaquil Estábamos haciendo un seminario Para darles a todos los municipios Capacitación Junto con la superintendencia Para que copien Para que hagan Para que adecuen Lo que ha hecho el municipio de Guayaquil Entonces No me voy por los desequilibrados No me voy por los que ideológicamente Son diferentes Me votan Antes de ahora Porque en definitiva Los tramposos Los que quieren hacer Minería ilegal Los que no quieren hacer Planificación Los centralistas No pueden soportar Ni a un imparcial En la superintendencia Ni a una persona Que en definitiva No va a ser consecuente Vengan De donde vengan Los errores Pues si cometen errores Los municipios Hay que llamarlos la atención Si cometen errores Los ministros Igual Pues exactamente igual Yo no me voy a callar Porque soy amigo Del ministro Con el mayor respeto Le hemos dicho al ministro Pérez Están violando la ley Están violando la ley La superintendencia Para controlar Que no la violen Tienen que ponerse en orden Eso no les gusta Obviamente Arquitecto Cordero Vamos Al último tema La superintendencia De ordenamiento territorial Uso y gestión de suelo Hay quienes Han sostenido Y lo voy a dejar Sin poner nombres Ni membretes Hay quienes han sostenido Que esta superintendencia Fue creada Con su nombre Y con su apellido ¿Qué les tiene que responder a eso? Son unos ridículos Yo estaba En La universidad de Cuenca En el año 2016 Y yo había dejado De ser parte del gobierno Había renunciado A mi última función pública Que fue En marzo del año 2016 Dejer ser ministro de defensa Y un mes después En abril Me parece Aprobaron Abril o mayo De ese año Aprobaron La 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 Lotus Que es la ley De ordenamiento territorial Uso y gestión de suelo Y dentro de esa ley Hay la superintendencia Usted concursó Para llegar a ese cargo Sí, pero espérense Le cuento 2016 2016 Yo regreso En Cuenca La ley Decía Que en los siguientes 90 días Debía Elegirse O 120 días Debía elegirse Al nuevo Superintendente O a la nueva Superintendenta ¿Por qué no eligieron? Porque el presidente De la república Rafael Correa No eligió Igual que le han dicho Ustedes a mí me han dicho Mucha gente Ahí sino uno Que fue una especie De acuerdo político Con los Municipios Porque como habían Elecciones de presidente No querían Enradecer el ambiente Porque habían Algunos cuantos Que decían Que no Que la superintendencia Les va a quitar Autonomía A los municipios Y una serie De disparates De gente Que no ha leído La ley De gente Que definitiva Habla de la autonomía A veces de memoria Nosotros hemos ejercido Yo soy un año Superintendente Y ahí está Por ventaja Escritos Los documentos Están publicados La mayoría Y son accesibles Todos El 100% En la página web Nadie me podrá decir A mí Que he dado Un milímetro De paso Centralista Todo lo contrario Hemos defendido La autonomía De los GATS No solamente De los municipios De todos los gobiernos Autónomos La descentralización Como esencia De una nueva forma De gobernar El Ecuador Entonces Si por eso La gente dice Que se he puesto Me cae como un niño Al dedo No se equivocan Mi vida entera Ha estado ligada a eso Yo hace 40 años Exactamente En el año 1977 Regresé del Brasil De hacer mi primer curso De cuarto nivel Tanto han dicho Que no tengo No solamente Tengo uno Sino dos Pero bueno Ese cuarto nivel Que yo adquirí En el Brasil Me daba un título De especialista En planes Y programas De desarrollo Urbano Eso Estoy hablando Del año 77 Yo vine Con ese título Entre otros Concursé En un concurso De oposición de méritos Y gané Un concurso En la Universidad De Cuenca Y fui profesor Desde el año 77 Durante 40 años Hasta el año 2017 Que me retiré Justamente Para asumir La superintendencia Porque ahí sí Ya no quería estar En dos partes A tiempo completo Yo estaba Delicado A tiempo completo A la universidad Y lo otro Necesitaba un esfuerzo Entonces sí Mi vida entera Ha estado ligada Al ordenamiento territorial Yo he hecho Más de 50 planes En 50 ciudades Diferentes Del Ecuador Sí Cuando usted me presentaba Y ponen fuerza A los últimos Puestos En definitiva Sí Pero yo no le puse Ahí mi vida privada Sí O sea Yo he sido profesor Todos esos años 40 y pico de años Pero He sido profesional Urbanista Y he hecho Una cantidad de trabajos Fuera del Ecuador Incluidos Algunos En esos temas Entonces sí Pues mi vida Académica Y profesional Está muy ligada A lo que hace La superintendencia Y por eso Me habrán escogido Para ponerla en eterno Tampoco es un hecho Usual Que un presidente Entrante El presidente Moreno Y el presidente Saliente La primera vez Se reunieron Al pasar revistas De las cosas pendientes Estaba pendiente De elegir Justamente por esta Anécdota Que le cuento De que dejaron Rompieron En definitiva Una disposición Transitoria De la ley Y no No habían nombrado En las 120 Ellas Tenían que mandar El 5 El 5 de mayo Mandó el presidente Correa La terna Y en esa terna Estaba yo Porque me llamaron Antes Pero los dos Fueron de la idea A los dos Les agradecí En su momento Para mí Ha sido lo más Me dieron Me dieron una oportunidad De servirle Al ecuador Me dieron una oportunidad De probar Algunas hipótesis Que yo Como investigador En la universidad Había tenido Ahora tengo Mucho mejor conocimiento Tengo mucho mejor Información Y ¿Qué era un legado? Pues Que era hecho Una superintendencia Ojalá la cuiden Ojalá la administren Con la misma Con el mismo compromiso Y la voluntad Ahí hay un equipo Súper Bien conformado Nadie está ahí Por amigo Casi todos Tienen cuarto nivel Hay muchos Que tienen PHD Que ya sería Casi un quinto nivel Tienen Experticia Tienen Muy poca gente Creo que Son 108 Que administran El ecuador Pero Realmente es un equipo Dentro de la superintendencia Se refiere Claro En todo el ecuador Porque es una Tendencia Que tiene desconcentración O sea Está Llamada a estar En todas partes Está imaginada En la creación De la superintendencia Que va a tener Nueve oficinas Desconcentradas Y la sede Está en Cuenca Otra ruptura Y no No porque yo Haya sido cuencano No porque yo era El primer superintendente Y me dio el capricho De ponerla en Cuenca No Esa fue una decisión Del último simposio Nacional de desarrollo urbano Que le enviaron Carta al presidente De la república Diciéndole Cuando se cree La superintendencia Que no sea en Quito Por favor Que sea en Cuenca Y los cuencanos No hemos sido Muy reivindicadores De esto Que a la final Es una forma De desconcentración Del poder político Del Ecuador Que bueno Que esté en Cuenca Las opciones principales De la superintendencia Son en el Banco Central En la calle Larga Ojalá No quieran Llevarse de Cuenca Porque ya veo Que nombran Un Ministro nuevo De pesca Y ya quieren Sacarle de Manaví Y quieren llevarle A Guayaquil Entonces claro El centralismo O el bicentralismo Que tiene el Ecuador Todos tienen Quito Guayaquil En Cuenca No tiene Porque estás Nada en Manta Tampoco Arquitecto Cordero La decisión Del cese definitivo Que a sus funciones Ha sido notificado Por el parte Del Consejo De Participación Ciudadana Y Control Social Transitorio Entre las razones Que justifica Esa decisión Está que usted No tiene Un título formal De cuarto nivel Requerimiento Que consta En la LOTUS O la Ley De Ordenamiento Territorial Usted menciona Que ya tiene Este título En Brasil Primero Y posterior Entiendo En España Así es Tengo dos títulos A falta de uno Pero vamos al último Al cuestionado Es un título De la Universidad Complutense de Madrid Pero es además Un título Despedido por el Instituto De Estudios Bursátiles Que es Un centro De educación Superior Entonces El Consejo No solamente Que se extralimita Al cuestionar Una decisión Autónoma Del Cenecid Porque el Cenecid Tiene registrado Mi título Registrado mi título Este grupo De evaluadores No Ellos sí Realmente Por apurados Por confundidos O por vaya usted A saber cualquier razón No se dan tiempo De leer los documentos Que nosotros mismos Les hemos Entregado Para que puedan revisar El Cenecid El Cenecid Respecto a los llamados Títulos propios De las universidades españolas Que son títulos Despedidos En función De la autonomía Pusieron limitaciones Pusieron limitaciones Porque a ver En la Universidad Ecuatoriana La ley De educación Superior Establece una especie De carrera académica En la universidad Entonces Le dicen Tiene que tener Un título De cuarto nivel Y el título De cuarto nivel Deberías tener Características Tales y cuales Porque tiene que Derivarse de ahí Un profesor Y un investigador Necesariamente Entonces Sí Está muy bien Y esa regla está bien Entonces A los que no Entran todavía A la universidad Jamás Le dejarían Entrar en la universidad Con un título Propio De una universidad Española Porque no son Títulos Que además No son títulos De hechos Para investigar O sea Son títulos Profesionales O sea Yo me especialicé Luego de ser Ya tenía yo Mi propia Experiencialización Para actualizarme Un tema más Yo tengo una maestría Profesional Que me permite Ejercer la profesión En Europa En toda la Unión Europea En los Estados Unidos Porque tienen un convenio En todo el área andina Incluido el Ecuador Y para Si hace falta Alguna disposición El Ministerio de Trabajo Dice Dice que Con excepción De la docencia En el ministerio Donde ellos no se meten Ahí regula El CNC Y el El CES Que es el Consejo De Educación Superior Pues En todo el resto Del Estado El tener un título propio Es un título De cuarto nivel Y sobre todo No lo digo yo Pues Lo dice El CNC Este inscrito Métase Cualquiera de ustedes No necesita Ni mi cédula Ingresen a la página Del CNC Pongan Fernando Cordero Cueva Y les va a salir Ahí el registro De mi título Y de este título Que está registrado Porque el otro No está registrado Porque ese título Es del año 77 Se refiere al título Obtenido en Brasil Sí Pero ese es un título De cuarto nivel De especialista De especialista Ese fue presencial Este otro fue Semipresencial El segundo fue Semipresencial Que los que tengan Prejuicios De los semipresenciales Yo no sé Donde estudié más Pero ese curso Que yo hice En la computencia De Madrid Anécdota de por medio Mientras yo estaba Estudiando Me gané En un sorteo Me gané Un pasaje Al mundial De fútbol De Alemania Mientras Mis amigos Que viajaron En ese mismo Tours Se iban a Festejar de noche El fútbol Yo me tenía que Quedar estudiando Ahí en el hotel Mi maestría Así Anécdota de por medio En el bus Cuando nos íbamos A Finlandia En bus Me acuerdo Yo iba haciendo Deberes De la maestría O sea Es un curso Como cualquier otro Además Excesivamente Compensatorio Del esfuerzo Que uno hace Porque no es Que uno tiene Colección Yo mis títulos No tengo como colección A mí me han servido Para ser profesor Para ser investigador Para ser útil A los ecuatorianos Un disparate Y el otro El otro tema Fue peor Mi hijo era Gerente de una empresa Que todos los cuencanos Saben cuál es la empresa La que llaman El MOL El MOL Primero El MOL No hace Nada que tenga Que ver Con inmobiliaria Pero bueno Se llama Inmobiliaria Piedra Guasi Entonces era Gerente de una inmobiliaria Y esa era Una prohibición Cuando yo les conté A mis hijos Que estaba propuesto Jamás les habría dicho Que renuncien Porque prefiero Yo no ser algo Si ellos ya han logrado ser Pero él Juan Fernando Que es mi hijo Fue Habló con sus empleadores Les dice Sabes la situación Le ofrecieron otro empleo Renunció ¿Cuándo renunció? El 26 de Abril del año 2017 Antes de que Rafael Correa Mande la terna Estar en la terna Es una expectativa ¿Cuándo debían verificar Si tengo o no Prohibición? El día que me nombraron El 16 de junio Me nombraron En el consejo De participación Ese día Ya no tenía Ninguna prohibición Había otro gerente No había nada Entonces Tampoco Es cierto Dos mentiras No hacen una verdad Ya hicieron Ya cometieron el error Ya violaron la Constitución Violaron la ley Los derechos No se negocian Yo no voy a negociar nada Voy a seguir Defendiendo mis derechos Y ojalá En el Ecuador O fuera del Ecuador Reconozcan mis derechos ¿Para qué? Yo no estoy pensando Ni en indemnizaciones Ni en compensaciones Simplemente estoy pensando En la verdad Que no quede La infamia De que yo he sido Arbitrariamente Que han creado Un puestito Para el corcho Como dijeron Arbitrariamente Estúpidamente Que Rafael Correa Has inventado Un puestito Para el corcho Una ridiculez Pues realmente 30 años después De lo que debía Haberse dictado Se dictó La ley De ordenamiento Territorial En el Ecuador Extrañamente La semana pasada Cuando ya estaba Casi Cocinada La destitución La cesación Antiparamia Las Naciones Unidas Que tiene un programa Especial en Colombia La sede para América Latina Está en Colombia Vino el director De este programa Que firmó un convenio Con el señor Alcalde de Cuenca Firmaron un convenio Justamente Para las ciudades Llamadas Intermedias Y Ese mismo Director internacional Me invitó A que vaya A Colombia A dar una conferencia Sobre la importancia De la superintendencia En la vigilancia Y control De los derechos De las personas En la ciudad Y en el territorio Porque valoran Enormemente Los colombianos Y los latinoamericanos Valoran Enormemente Lo que ha hecho El Ecuador Al crear la superintendencia Y aquí están pensando Que han creado Un puestito Para darle Al amigo Corcho Que se estaba quedando Sin empleo Por su propio deseo Porque yo renuncié Pero a mí nadie Me ha dicho Que me vaya Yo renuncié Al ministerio De defensa Porque habían llegado Unas contradicciones Entre gobierno Y militares Que pese a que yo tenía La mejor Condición de bisagra Para poner en armonía Eso ya era Era inútil Ya no estaba yo Funcionando Adecuadamente Y se necesitaba Un cambio Entonces El presidente Tiene todo el derecho Del mundo De poner A otro ministro Y eso es lo que yo creé Esa libertad Para que el presidente Elija A otro ministro Y me salí del gobierno ¿Cuál es el problema? Arquitecto Cordero Yo en su momento Lo dije Y le voy a compartir Quizás usted No lo haya escuchado Yo Vaticiné Que efectivamente Usted Sería cesado Y es que Bastaba ver Con cada Paso que daba El Consejo de Participación Ciudadana Y Control Social Transitorio Para entender De que Muy difícilmente Iba a quedarse En su cargo Autoridad Que había sido Analizada Autoridad Que ha sido cesada Recientemente Únicamente Dos jueces De la corte Del tribunal Contencioso Electoral Han sido Los únicos Que se han salvado En realidad Uno Porque la otra No fue evaluada Efectivamente Yo vaticiné Yo dije Probablemente Y cuando entrevisté Sobre el tema Sobre sus funciones Sobre Qué pasaría Cuál sería La decisión O cómo Terminaría Esta historia Decía Iba a concluir De esa manera No obstante Usted también Ya habló De que Julio César Trujillo Se estaba adelantando A los hechos En las declaraciones Que él daba A los medios De comunicación Antes de concluir Esta entrevista Este espacio A fondo Que usted nos ha Concedido Y por lo cual Le agradecemos En este día Domingo Usted Considera Que el consejo De participación Ciudadana Olvidándonos De que Si califican A Julio César Trujillo Está dentro De las encuestas Como el segundo Hombre más popular Y poderoso En el país Este consejo Ha caído En ilegalidades Y además Irregularidades En el trabajo Que están llevando Y desempeñando En constitucionales Primero Porque realmente Están violando La constitución Están violando Cantidades de derechos En absolutamente Inúmeras Ilegalidades Están violando Muchas leyes En mi propio caso Están violando La ley de ordenamiento Territorial Al Ponerle En sustitución Mía No a quien le corresponde Porque la ley Dice que en ausencia Del intendente Hasta que el presidente Nombre Hasta que envíe La terna Y el consejo De participación Designe al nuevo Superintendente Así me haya cesado Ilegalmente Pues es la decisión Que tomaron El presidente Tiene que mandar Una terna Al que le corresponde Dice la ley No lo digo yo Pues No lo digo yo Como dice La despistada De la delegada Del doctor Trujillo En Cuenca La doctora Margarita Arias De otro desea Que le considera Mucho a Fernando Pauta Pero que No se trata De un cacicasgo No es que yo le pongo A mi pana No, no Si yo no le estoy poniendo De sustituto Ni le diría Por ser mi pana Él es el intendente Nacional Intendente general El segundo De abordo En la superintendencia Y es el que La ley le corresponde Margarita No es por ser Ni compinche Ni cacique Ni por pana Y él si tiene Título de PHD Estudialmente Nombran a uno Que no tiene Ni estudios De cuarto nivel O sea Me sacan a mi Para no tener Títulos Según ellos Con unas características Que les gustaría Y violan la ley Tribándome En definitiva Y seguir sirviendo Al Ecuador Pero ya Lo personal Es lo personal Yo no voy a dejar De pensar como piensa No voy a dejar De luchar Por la descentralización Donde quiera que esté Ahora tendré Más tiempo de escribir Tendré más libertad Para decir algunas cosas Que cuando uno es parte De una estructura Del Estado Tiene que actuar Con respeto Más que por otra cosa No es decir El ministro de finanzas Ha violado Una y otra vez Literalmente la ley Restringiéndole derechos Restringiéndole dinero En nombre de la austeridad Al ministerio Y claro No puedo salir A pelearle Públicamente Con el ministro Ahora le puedo decir Con todo el respeto Porque no tengo nada Contra el economista Martínez Pero están tomando Deciones Que no les corresponden Están metiéndose En temas Que no les corresponden Porque Así como ustedes Muchos se confunden Yo no he sido parte Del gobierno Pues la superintendencia No tiene nada que ver Con el gobierno Es otra función del Estado Todavía nuestra cultura Política no nos permite Entender bien Hay cinco funciones Del Estado Una es el ejecutivo Es el gobierno Yo no había estado Un instante En el gobierno Después de que llamaron A la consulta popular Un segundo No hubiera aguantado Habría renunciado Públicamente Combatí públicamente Sí Lo equivocado De esa decisión Por lo inconstitucional Y el resto He sido respetuoso Porque tengo que Respetar las ideas Que eran Respetuoso De los resultados De la consulta Ganaron Yo perdí En tres De las siete preguntas En las otras También gané Y por eso he sido Muy radical Por ejemplo En el tema De la minería Hay que exigirles Minería Es responsable Donde la consulta Permite No donde les dé La gana En una palabra Bien cuencana Los señores Del consejo De participación Tostaron granizo Lo que decía Remigio Crespo El rector De la universidad Tostaron granizo Y seguirán Tostando Porque creen Que el 4 de febrero Les dieron Un cheque En blanco No, no Violando la cuestión Les designaron El presidente No tenía Ninguna autorización Para hacerla Eterno Y un anexo Mal escrito Crean una facultad Que no existe En la constitución Si es que Habrían dejado Que se tramite En la corte Si no habrían Manipulado Para que la corte Constitucional Que bien ganado Está que se haya ido A la casa Pero no podían Mandarle el consejo De participación Otra tostada De granizo Peor declarar Una vacancia Constitucional Eso es de Ripley Estaremos en Como asma Es raíz Del mundo entero En definitiva Tostaron granizo Hicieron que les dio La gana Creen que tienen Un cheque en blanco Ahí hay un supuesto Profesor de derecho Constitucional Pobres alumnos Que dicen Que tienen poderes Constituyentes Que vienen De la raíz El pueblo Ustedes no les Conocía siquiera Votamos por unas Preguntas A ustedes les nombró El presidente A dedo Y la asamblea Cómplicemente A dedo Que poder Constituyentes Ustedes no vienen De nada Candidaticense A ver como Les va con el pueblo Arquitecto Cordero Hay rumores Lo digo Lo mantengo Y siempre Soy franco En esto Rumores Que decían Desde tiempo atrás Que si usted Era cesado De la superintendencia Iba a la carrera Política Para la alcaldía De Cuenca Es cierto A ver Yo ya le conté La nota De los 87 De cada 5 Si yo lograra Liberar A ese grupo De 87 De cada 5 Cuencanos Desilusionados Cabreados Hay que tener cuidado Nos van a llegar Una notificación Aún De la existente Supercom ¿Por qué? Si no estoy hablando Más de nadie No, no Es el uso De los términos Cabreados Es una palabra Absolutamente Castiza Que no tiene nada Están molestos Para que sea Menos Conflictivo Este es un espacio Adecuado Más molestos En definitiva Con la forma De hacer política De mucha gente Si yo me sintonizara Con ustedes Con mis 87 De cada 100 Tengan la certeza Que lideraría Cualquier cosa Porque energía Para trabajar Por mi Cuenca Jamás me va a faltar Hasta el último Suspiro de mi vida Yo estaré comprometido Con la descentralización Con la política local El cariño Que uno le tiene A la tierra Donde ha nacido Pues eso no se pierde Yo no dejaré De pensar en Cuenca No voy a dejar De pensar en el futuro De Cuenca Pero lo personal Es lo personal Es decir Primero creo que Muchos temas Personales míos Justamente por tantos años Involucrado Primero como alcalde Con dos años Después de Menos de dos años De retorno A la vida normal Como profesor De la universidad Después nueve años Más con el gobierno Con la asamblea Constituyente Con la asamblea Nacional Después como Como ministro Los grandes afectados En esta faena Son mis hijos Mi familia Mis hermanos Mis sobrinos Toda la familia La familia Que los cuencanos santos Sabemos valorar Mis nietos A los que les he visto Crecer de lejos Quiero estar más cerca De ellos Creo que me merezco Ese derecho Pero jamás voy a ser Indiferente Jamás voy a ser Indiferente La política No es para apurados Ni estoy reservando Puesto porque creo Que nadie es candidato Por decisión personal Sino por decisión Voluntad Ajena Yo no estoy interesado En ninguna candidatura Pero jamás voy a dejar De interesarme en Cuenca Entonces Dejamos la puerta abierta No sé qué va a pasar En la próxima elección Ya me voy a Ahora voy a tener más tiempo De ponerme a pensar En Cuenca Ponerme a pensar En el futuro de Cuenca Y tenga la certeza Que voy a compartir Tengo cantidades De jóvenes Mis propios Seis alumnos Que todavía Me escriben Se cartean Tienen mi misma profesión Están preocupados Del territorio Yo también Soy profesor De la maestría Seguiré viéndome Con jóvenes No voy a No voy a poder ser Indiferente Frente a Cuenca Y no voy a ser Tampoco Una persona Que ponga Lo personal Sobre la colectiva Si hay Alguien Que propone Unas ideas Correctas Para Cuenca No solo debe tener Mi apoyo Sino el apoyo De todos los cuencanos Porque si queremos Sacarla adelante A esta ciudad Tenemos que dejar De tener Personas O proyectos Individuales Tenemos que tener Ideas comunes Un conjunto De acuerdos Inteligentes A favor de Cuenca Es lo que necesita Cuenca ahora De no, no Nunca vamos a salir adelante O sea ¿Quién le va a sacar adelante? Si queremos promover El turismo Y el aeropuerto Se muere De frío Porque hay Un vuelito En la mañana Y un vuelito En la noche O dos vuelitos Porque hay dos compañías Que le sirven Así no seas turismo Ni nacional Peor internacional Si los pasajes Si los pasajes Cuestan más caro Irse de Cuenca A Quito Que irse de Cuenca A Nueva York En algunas épocas Del año ¿Cómo vamos a tener turismo? ¿Cómo vamos a hacer Cultura? Y ligar la cultura Al turismo Si en definitiva Son incapaces De financiar Creo que Doscientos mil dólares Para la Bienar O sea Así no se hace Así no se hace Cuenca Entonces Habrá que hacer Una vaca Señores Cuencanos Hagamos una vaca Pues Si mucho más Pagamos en contribución De mejoras Por año Ya paguemos Con el impuesto Predial Un valor No de doscientos mil El doble Para mantener Nuestra bienada Para no estar dependiendo De ningún gobierno De turno Para ser descentralizados Hay que tomar decisiones Si Cuenca Es lo que es Es porque tomamos Los cuencanos Decisiones oportunas Yo le dije Al ex presidente De la república Lucio Gutiérrez Le voy a confesar Una cosa Presidente Gutiérrez Los cuencanos Aprendimos A vivir Sin el gobierno No era No era Una audacia Decirles Si porque Nueve de cada Diez dólares De esa época Lo poníamos Los cuencanos Para que Para tener derechos De exigir Como ecuatorianos Que nos conecten Con el Ecuador Que tengamos vías Que tengamos aeropuertos Eso es Porque a nosotros A los cuencanos El gobierno No nos paga Nada El agua Es nuestro Pagamos de nuestro Bolsillo El alcantarillado Pagamos nosotros La telefonía Pagamos nosotros Y hacemos nosotros El internet Ahora también Lo hacemos nosotros Y al final Nadie nos está Regalando nada Nadie nos está Subsidiando nada Pero nadie Nadie nos puede Negar el derecho De estar bien Conectados con el Ecuador De que nos dejen Tener nuestros propios Sistemas de transporte Porque el municipio Es el administrador Del transporte No puede ser Que nos vengan Unos agentes Foráneos A detener a los turistas Estaré siempre Con Cuenca Con su gente Con su futuro Y creo que ahora Tengo más tiempo Que antes No me puedo ir Sin preguntarle ¿Por qué Corcho Cordero? Ah, esa es una anécdota Del tercer curso Yo sé que todavía vive Mi profesor Nelson Delgado Un abrazo Nelson querido Mi profesor De matemáticas Del tercer curso Del colegio Venido mal Acuérdate que Cuando uno daba Los exámenes Le devolvían El examen Y Ahí estaban Las correcciones Del profesor Y uno podía Revisar el examen Entonces Él al devolver Los exámenes Se guardó un examen Y es el mío No había nadie más Sin recibir el examen Yo aquí tengo Un examen Un poco raro De un Fernando Corcho Él decía Que yo tengo Una pésima letra Una fea letra Que no se entiende Nadie Que no escribía Cordero Sino Corcho No dijo una vez Dijo varias veces Cada vez que no se volvía Un examen Me volvía a hacer lo mismo Bueno Consiguió una cosa Yo no era nunca malo Para matemáticas Pero sí tenía Una letra fea Mi mamá me decía igual Me cambió la letra Mi letra ya no se queja nadie Es legible Para algunos Desde hasta bonita Entonces me cambió la letra Y le cambió la vida Porque de alguna manera Quedó con Con este sobrenombre Pero en Cuenca Aquí no tiene apodo Quien vive sin sobrenombre En Cuenca Es casi casi Dos O sea Cuenca Aquí hay Apodo para todo Para todo Corcho Cordero Nunca se ha sentido ofendido Porque le digan Con este apodo Mi mamá alguna vez reaccionó Cuando yo fui candidato Alcalde Justamente una periodista Del hoy Puso en página completa Ahí El corcho desafía A Javier Muñoz Es un irrespeto Hijito ¿Cómo vas a hacer así? Yo todos mis afiches Quité Fernando Porque nadie sabía Quién es el Fernando Cordero Y todo el mundo Empezó a saber Quién es el corcho Ahora mucho más Corcho Corchito Yo me siento más bien Cuando dicen Fernando Y uno de la vuelta A ver a quién están Además somos tocayos Juan Fernando Y yo soy Juan Fernando Efectivamente Pero Juan Fernando A mi hijo Si le decimos Todos Juan Fernando Pero también En nombre Porque él también Le decimos suco En la familia Y mucha gente Le dice suco Nadie en Cuenca Deja de tener Un sobrenombre Y creo que es parte De la idiosincrasia La personalidad de Cuenca Muchísimas gracias Por la oportunidad Amigos oyentes Hemos estado En este especial A fondo Con el arquitecto Fernando Cordero Cueva Quien nos ha acompañado Ya hemos tratado Temas personales Temas coyunturales De la política Y nos ha quedado Temas por tratar Sin duda Habrá una nueva ocasión Para tener A Fernando Cordero Esperamos En los estudios De la W Será hasta El próximo episodio No obstante La invitación Como siempre lo hacemos Para que usted se suscriba Ingrese a nuestro portal De YouTube Pueda ver esta entrevista Si no lo ha podido Ver oportunamente A través del Facebook Live Reprise a través De nuestra frecuencia A las 9 de la noche Del día de mañana Lunes Y si no Manténgase siempre Bien conectado Los noticieros Temprano Desde las 5 de la mañana Luego a las 7 Y al mediodía Gracias Y hasta El día de mañana W Radio Presentó A Fondo Los actores Que hacen la noticia En diálogo semanal El periodismo Sin barreras Buscando la verdad A Fondo En la hora clave 90.1 de la W Todos los domingos En la hora clave En la hora clave En la hora clave Lo T O Lo Corson En